Hola, hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas nuevamente a nuestro cafecito de conciencia. Hoy martes 10 de marzo. Los saludo con mucho gusto Mike Arián de este lado, desde la Ciudad de México. Pues comenzando nuevamente un martesito de conciencia, un martes de cafecito, donde vamos a estar platicando pues diferentes temas. Hoy vamos a hacer una meditación. Hoy vamos a hacer un trabajo importante de sanación. Veo que ya se empezaron a conectar. ¿Cómo estás, Jime? Muy buenas noches, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos y bienvenidas a todos los que se empiecen a conectar. Chicos, por favor, regálenme un corazoncito, regálenme un like. Ya saben, compartan esta información. Etiqueten a sus amigos, etiqueten a su familia, compartan en sus muros, en sus grupos, para que este contenido pueda llegar al mayor número de personas. El día de hoy voy a estar compartiéndoles pues un tema que me pidieron mucho. Es un tema que digamos como que ya desde guías, desde los maestros ya empezaron a decir, Mike, enfócate un poquito en hablar de esto. Y digamos como que la petición se consolidó, colapsó en la realidad, porque me escribió una paciente de España. Y me dijo, oye, Mike, pues te encontré en Mindalia. Fíjate que me gustaría platicar acerca de una situación de maltrato y me gustaría que tú lo compartieras, lo platicaras en una de tus transmisiones o en una conferencia. Entonces le dije, bueno, pues vamos a hacerlo en un cafecito de conciencia, aunque bueno, ella ahorita está en España, son siete horas de diferencia. Pero la intención es poder compartir este tema, ya que también empecé a ver en mis terapias recientes, de las últimas dos semanas prácticamente, que este tema se volvió una constante, un tema constante de las terapias. Entonces dije, bueno, pues creo que ya es momento de poder platicar de ello. Para algo me han estado preparando y sobre todo, pues para podernos compartir en esta comunidad, en nuestro cafecito de conciencia y poder sostenernos ante estas situaciones que seguramente no seremos ajenos a ellas. Y sobre todo, pues para que tengamos mejores herramientas para afrontarlas. Entonces, pues los voy saludando. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias, Lulis. Buenas noches. Por fin se me hace verte en vivo, dice Carolina Rodríguez. Hola, Cristi. Muy buenas noches. Jessica Aranda. Nos vemos mañana. Hola, Fabi Rodríguez. Saludos hasta Chicago. Mena. Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar aquí. Regálenme, por favor, un corazoncito. Regálenme un like. Regálenme por ahí una reacción. Etiqueten a sus amigos. Etiqueten a su familia. Compartan este video. Y por favor, escríbanme desde qué parte del mundo se conectan, desde dónde estás en este momento para que podamos comenzar con nuestro tema. Que el día de hoy, bueno, pues sin duda es importantísimo que lo podamos resignificar y podamos trabajar desde él. Ya que sin duda, pues bueno, insisto, nos va a hacer mucho sentido. Si no lo hemos vivido directamente, sí lo hemos visto seguramente. Y es que, como les decía, bueno, este tema se deriva, por un lado, por esta petición explícita de una paciente y por todas las terapias que he tenido últimamente, que es un tema constante. Pero también ha sido por, pues las celebraciones, bueno, no celebraciones, más bien todo lo que se ha movido en las últimas fechas, porque en realidad no se celebra, lo dije mal, sobre el tema del paro nacional respecto de las mujeres por el tema de la violencia. Y bueno, si recordarán, estuve compartiendo información en días anteriores aquí en mi página, subiendo también alguna información, algunos, algunos posteos referentes a que todo esto empieza desde la educación. Cuando un hombre es amado, un hombre amado ama, pero un hombre lastimado lastima. Entonces, esto puede sonar, pues sí, obvio, pero la realidad es que cuando lo vemos en la sociedad a nivel, pues la violencia ante la mujer, la violencia ante las minorías, nos vamos dando cuenta de que en realidad vamos como sociedad muy enfermitos. Vamos muy enfermitos por querer atacar unos síntomas que como sociedad hemos estado desarrollando, reflejando, pero sin atender a la causa y sin duda la causa primordial que nosotros podemos empezar a atender para sanar ese síntoma social de maltrato, de violencia ante la mujer, es la educación. Por ello yo te decía, un hombre que es querido, un hombre que es amado en casa, ama a la mujer, ama a sus seres queridos, ama a su madre, ama a su hija. Un hombre que es maltratado en casa, un hombre que es denostado, denigrado, pues por consiguiente va a denigrar, va a denostar y va a ver a los demás como un objeto. Entonces es importante que partamos desde este punto para comprender cómo podemos empezar a sanar desde un nivel mucho más profundo, desde un nivel sistémico, todo este tema que se ha desarrollado en los últimos días y bueno, pues específicamente en estos temas de maltrato que te comparto, que he tenido constantemente en las sesiones de estas últimas dos semanas. Entonces, pues bueno, me gustaría saber desde qué parte del mundo te conecta. Si me estás viendo en Facebook, por favor, compártelo con tus amigos, etiqueta a tus seres queridos, regálame corazoncitos, regálame likes. Si me ves en YouTube, no olvides por favor suscribirte en mi canal, puedes ahí encontrar un botoncito rojo, activar las notificaciones, picándole a la campanita para que te avise cada cuánto estoy subiendo videos. Normalmente estoy subiendo alrededor de jueves y viernes el cafecito de conciencia que se hace en vivo en Facebook para que lo veas también en YouTube en el momento en que más lo requieras. Hoy vamos a hacer una meditación muy buena, vamos a soltar muchísimo el tema del maltrato, vamos a hacer una meditación sistémica, entonces pues bueno, vamos a hacer un gran, gran trabajo al final de nuestro cafecito. Y me gustaría comenzar nuestro café con una frase, ya lo sabes, comienzo con una frase poderosa, y esta frase es de Bert Hellinger. Esta frase es de Hellinger, el creador de las constelaciones familiares, uno de mis maestros, que dice así. Si soltamos aquello que ya pasó, se puede cerrar el círculo y puede surgir el espacio donde muere lo viejo y nace lo nuevo. Te la vuelvo a leer. Si soltamos aquello que ya pasó, se puede cerrar el círculo y puede surgir el espacio donde muere lo viejo y nace lo nuevo. Esta frase es de Bert Hellinger, creador de las constelaciones familiares. Me encantó y me hace mucho sentido porque lo que podemos nosotros empezar a desarrollar para superar el maltrato de papá es empezar a cerrar ese ciclo y empezar a entregarlo desde el amor, cerrarlo desde el amor para que desde una nueva percepción, una nueva forma de mirar las cosas, nosotros podamos darnos esa oportunidad de dejar morir lo viejo y que entre lo nuevo. Si no, estamos perpetuando ciclos de violencia. Entonces yo quiero comenzar con nuestro tema. Como te decía, pues bueno, se deriva de diferentes diferentes líneas que me estuvieron compartiendo y diciendo, oye Mike, podemos platicar acerca del maltrato porque fíjate que yo odio a mi hija, me encuentro en una situación muy crítica donde descargo toda la ira hacia mi hija y me he dado cuenta de que pues estoy repitiendo el patrón de mi papá. Mi papá me golpeaba, mi papá me tocaba, mi papá me hacía ciertas cosas, entonces pues obviamente empiezo a descargar mi ira con mi hija, ¿no? O me llegó otro caso de, yo sufrí mucha violencia, mucho maltrato por parte de mi papá y esto me ha llevado a tener un miedo hacia los hombres o miedo de relacionarme con los hombres. Entonces esto es algo que sin duda pues no es nuevo, lamentablemente no es un tema nuevo, pero sí es importante que lo empecemos a ver como algo, como una necesidad urgente, ¿no? Dentro de nuestra sociedad, nuestra familia y no solamente como un tema que vive la mujer porque ciertamente hay muchos hombres que también sufren maltrato. Hay muchos hombres, no importa que seas hombre, mujer, niño o niña, puedes sufrir maltrato de papá. Inclusive en este caso que te comparto específico de una de las terapias, esta persona me decía, mi mamá se descarga mucho con nosotros y me dolía mucho que mi mamá se descargara porque sé que ella también recibía el maltrato de mi papá y mi papá le pegaba, mi papá abusaba de ella, entonces cuando estábamos solas, mis hermanas y yo, mi mamá nos golpeaba. Entonces nos vamos dando cuenta que replicamos estos patrones y por ello es que quiero compartirte algunas ideas que es necesario que empecemos a puntualizar y a comprender antes de adentrarnos al tema de comprender el maltrato, ¿no? De entender cómo podemos empezar a sanar el maltrato. Mientras, me gustaría, bueno, saber de los que van llegando. Buenas noches, Pati Espinosa, Jennifer Lía, ¿cómo estamos? Gracias por estar aquí. ¿Cómo ven el tema? ¿Les parece interesante? ¿Les parece que podamos continuar con él? ¿Qué nosotros no sanamos la percepción que tenemos de nuestros padres? Ahorita te voy a hacer un esquema muy sencillito, un esquema constelacional para que te quede muy muy claro cómo es esta línea de vida y por qué es tan importante resignificar todo lo que sucede en nuestro pasado. La primera idea que nosotros tenemos que entender, comprender para poder sanar el abuso de alguno de nuestros padres, específicamente de papá, es número uno, que la violencia se aprende. La violencia no surge por generación espontánea. La violencia se aprende y se aprende desde nuestros modelos de referencia que normalmente son nuestros padres o nuestros abuelos. Número dos, el maltrato es transmitido. Fíjate muy bien, el maltrato es transmitido, perdón, cuando en una generación algo se ha callado, en la siguiente generación no se menciona y en la siguiente se concibe como algo impensable. Es decir, en el paso de las generaciones, en nuestro transgeneracional, cuando algo se vive en silencio, en sentimiento de soledad o aparente soledad dramático y con un shock emocional, normalmente eso se calla. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, con las madres en hace muchos años cuando se decía que las abuelas, las bisabuelas abortaban a los hijos? No se decía, era un tema indecible, ¿no? Podías decir que habías abortado un bebé porque eras mala madre, ¿no? Por dar un ejemplo, entonces obviamente esto genera algo que se tiene que callar. En la siguiente generación se vuelve algo innombrable, algo que no se puede decir y por consiguiente como algo impensable. Entonces, cuando llega a esta tercera, cuarta generación como algo que ni siquiera puede pasar por nuestra mente, ¿qué es lo que decimos? Recibimos el maltrato como una forma de sublimar aquello que ese ancestro, que ese antepasado cayó y que guardó en silencio. Por ejemplo, tú no sabes, tú no tienes opinión, tú cállate, tú te tienes que aguantar, tú le tienes que servir a tu hermano, tú me tienes a mantener a tener que mantener a mí, que soy tu padre, soy tu madre, tú no puedes. ¿Te suena alguna de estas frases? ¿La has escuchado contigo o la has escuchado con otra persona? Fíjate cómo podemos transmitir el maltrato. Tú no sabes, tú no tienes opinión, tú cállate, tú te tienes que aguantar, tú me tienes que mantener, tú no puedes. Número tres, hay distintos tipos de maltrato. Tenemos que comprender que hay diferentes formas en que el maltrato toma lugar en la familia. Vemos primero que pasa de generación en generación, que obviamente no es algo que se aprenda por generación espontánea, es algo que se transmite de generación en generación. Normalmente primero se calla, luego no se dice, luego no se piensa. Número tres, hay distintos tipos de maltrato. El primero es el físico, que ya entendemos y sabemos que el maltrato físico puede ir desde la cachetadita, el zape, el golpecito, el empujón o los golpes y llegar hasta sangre. El abuso sexual, que tiene que ver con desde el toqueteo, desde el flirteo, desde el tócame a mí, desde yo te toco tus partecitas pero no le digas a nadie. Esto fíjense que lo platiqué con una persona que es padrino en un grupo de AA. Hace poquito estaba platicando con esta persona y me decía que bueno, los casos que normalmente llegan en estos grupos son muy dramáticos y ciertamente son muy dolorosos porque llegan niños, a veces en estos retiros, en estas experiencias le llaman, niños que han sido abusados y lamentablemente como es una situación de maltrato que se transmite como algo indecible e impensable, los niños no tienen las herramientas como para poder decir no quiero, no puedo o no te tengo miedo. Y eso es bien importante, que lo podamos transmitir a nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros hermanos menores, que los niños puedan expresar no te tengo miedo, no me voy a quedar callado. Porque si no, estamos replicando el patrón de algo que se guardó en silencio en las generaciones anteriores. Y tenemos bueno, los casos de estos que me estaba platicando, que justamente pues bueno, se viven de temas de abuso sexual porque los niños se guardan, el padre, la madre los chantajea y les dice, si tú le dices esto a tus hermanos o le dices algo a tus papás, te van a dejar de querer. Y eso para un niño es terrible. También existe el tipo de maltrato por exceso, la toxicidad del exceso. ¿Qué quiere decir una madre que sofoca, una madre que ahoga o un padre que tienen secuestro emocional a los hijos? También este tipo de maltrato casi no es mencionado como maltrato, pero sí lo es cuando es una toxicidad por exceso, cuando sofocas a tus hijos. Y número cuatro, por ausencia del padre. Bueno, también el maltrato emocional, perdón, me faltó este, el maltrato emocional, que tiene que ver con la descalificación, minimización, anulación del niño, de la niña. Y finalmente por ausencia del padre. Este tipo de maltrato pues no es necesariamente de que papá se haya ido o fue por cigarros y no regresó el ejemplo que siempre les doy. No, también implica cuando el papá no se ocupó de ti, cuando estuvo ahí presente pero tuvo preferencia por algún otro hermano o pues simplemente un papá que aunque estuvo presente no tuvo amor. Cuenta como ausencia de papá. Entonces, pues bueno, punto número cuatro, para poder entender nosotros este concepto del maltrato, fíjate que es bien interesante. Muchas veces el maltratador no sabe que lo es. Muchas veces el que maltrata no sabe que es maltratador. Y volvemos a lo mismo porque esto lo haces por lealtad al sistema familiar. Cuando tú me escuchas hablar de sistema familiar estamos hablando de todos los que integran la familia. Es decir, la mamá, el papá, los hermanos, los hijos, los abuelos que todos van conformando un mismo sistema. Tal cual nosotros tenemos un sistema digestivo, un sistema urinario, un sistema respiratorio y cada órgano tiene una función para que se mantenga en supervivencia, para que pueda subsistir el sistema. Bueno, a nivel familiar es exactamente lo mismo. A nivel sistémico, cada miembro de la familia aporta algo y toma algo. Cuando este orden se distorsiona por lealtad y permanecer dentro del sistema familiar de no ser excluido, lo que sucede es que el maltratador replica estos patrones aprendidos, pero insisto, muchas veces ni siquiera sabe que lo es, ni siquiera está siendo consciente que está siendo maltratador. Y obviamente, pues el niño, la niña que resiente el maltrato, al colocarse como víctima también responde inconscientemente a esa lealtad. Por eso es importante que cuando se hace un trabajo de duelo, empezamos a sanar las heridas referentes al maltrato, tenemos que asumir qué es lo que nos está pasando, qué es lo que sentimos, qué es lo que vemos o vivimos con respecto al maltrato. No puedes curar una herida si primero no ves lo lastimada que está. No puedes curar una herida si primero no ves qué tan abierta está para poderla suturar. Que esto es muchas veces el problema que de repente, y colegas angeloterapeutas no me dejarán mentir, cuando tenemos pacientes que no quieren adentrarse en su infancia, cuando no quieren ver o cuando la bloquean, porque a veces resulta ser tan dolorosa que entrar en ese punto se vuelve muy crítico. Entonces, en estos casos hay que irnos por partes, hay que irnos como por capitas para poder entrar y poder expresar lo que en ese momento el niño o la niña no pudo decir. Entonces, pues bueno, esto que implica que también tú como en tu papel de víctima, te vuelves leal al sistema familiar, te vuelves leal ante esta persona que originalmente se cayó el maltrato, se cayó esa situación de abuso. Finalmente, pues bueno, el maltrato, la sanación del maltrato tiene que ser no desde la violencia. Por ello es que yo les he compartido en repetidas ocasiones aquí en las transmisiones en vivo y en los posteos, que tú no puedes combatir la guerra con más guerra, no puedes combatir la violencia con la violencia. Estuvo circulando en internet, y no me dejan mentir mexicanos, por WhatsApp de que hubo unas iniciativas de repente de las mujeres que querían protestar el 9M el día de ayer, en donde querían llenarse de sangre, tirarse en la calle, fingir que estaban muertas o desaparecerse por completo de sus familias. Y decía este posteo, oye, a ver, agarra la onda, vibracionalmente sabes que estás atrayendo? ¡Muerte! Más violencia, más maltrato si tú te pones en una situación ficticia de muerte, de maltrato, de abandono, de violación. Y es que tenemos que entender algo, para el inconsciente biológico, nuestra parte oculta y la realidad, nuestro cerebro opera con ambos, pero para el cerebro no existe diferenciación. Por ello es que es tan importante tomar riendas, hacer ejercicios, sanar los duelos, hacer rituales, psicomagias, es decir, todo este tipo de lenguaje que el cerebro pueda comprender desde su parte más inconsciente para que entonces el programa se vuelva consciente y se pueda desmantelar. Esto es importantísimo. Si nosotros, imagínate, voy a hacer esta representación del día, un día sin mujeres y yo me lleno de sangre, de catsup, me pongo con las chichis de fuera y en la calle como si me hubieran maltratado, me hubieran violado, ¿qué es lo que estoy atrayendo a mi vida? Más violencia. Por ello, este tema es ciertamente delicado, pero hay que tomarlo justo con el toro por los cuernos, como es. No puedes sanar el tema de la violencia hacia la mujer si lo haces desde la violencia, si lo haces violentándote también a ti desde un aspecto simbólico, en dado caso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para superar el maltrato, en este caso de papá o de los papás en general? Es este, sanarlo desde el amor, no desde el juicio, es decir, mirando desde el otro extremo desde el cual se ha aprendido a tratarse, porque nosotros al mantenernos en este papel ciertamente como victimizados aprendemos a maltratarnos, a tratarnos mal porque así es como lo aprendimos. Entonces, ¿qué tenemos que hacerlo? Tenemos que virar un poquito el ejercicio para pretender no ser mejores que mi papá, porque eso es violentar el orden. No pretendo ser mejor que mi padre, no pretendo ser mejor que mi madre por no ser violento. Simplemente logro, trato de comprender y mirar que muy probablemente el 99% de ocasiones es así, papá también haya sido maltratado o mamá también haya sido maltratada. Entonces, cuando logramos entender y resignificar desde este punto de vista a nuestros padres, la perspectiva cambia y entonces el flujo de vida cambia. Y finalmente, pues bueno, esto se hace sin pretender ser el mejor que el otro, sino comprenderlo desde la totalidad de sus valores y de sus defectos. Entonces, bueno, para comprender el tema del maltrato, como les comentaba, hay distintos puntos. Número uno, entender que la violencia se aprende. Número dos, el maltrato se transmite de generación en generación, sobre todo cuando hay una generación que algo se calla. Número tres, hay distintos tipos de maltrato, que es el físico, el emocional, el sexual, el de toxicidad por exceso o por ausencia de papá. Y finalmente, que muchas veces el maltratador no sabe qué es un maltratador, muchas veces no lo sabe. ¿Te identificas con alguno de estos síntomas? ¿Te identificas con algo de esto? Te voy a compartir también un poquito qué es lo que puede condicionar o activar el maltrato de los padres hacia los hijos. En este caso específico, hablando de la energía de papá, ¿no? De papá que muchas veces, cuando tenemos este aspecto negativo mal somatizado de la imagen de papá, pues nos trae todos estos bloqueos respecto a la prosperidad, respecto al trabajo, respecto al salir al mundo, traer los alimentos a la mesa, porque toda esa energía de salir a cazar la vida se asocia a papá, ¿sale? Los voy leyendo, chicos. Cristina Crisarte, saludos. Hola Ariel, ¿cómo estás? Buenas noches, excelente tema. Hola Alba, muy buenas noches, gracias. Kika González, bienvenida. Araceli Reyes, necesario con todo lo que estamos pasando. Así es, Lulis, gracias por estar aquí. Zoe, muchas gracias por estar aquí, bienvenida. Claudia Lorena Martínez Solano, muchas gracias. Adriana Beltrán, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Bienvenidos y bienvenidas, gracias. No olviden, por favor, compartir el video, compartirlo en sus muros, etiquetar a sus amigos y si me estás viendo en YouTube, recuerda suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. ¿Qué es lo que puede condicionar o activar el maltrato de nuestros padres hacia los hijos? Número uno, cuando los papás los ven como objetos, abusados, sobre todo los que son papás. Abusados, insisto, porque muchas veces los papás no saben o no han detectado que son maltratadores. Número uno, cuando ves a tus hijos como si fueran objetos. Mi muñequito, mi juguete, mi algo, simplemente comprendiéndolo como algo que no es humano, cuando ves al niño como si fuera un objeto. Número dos, verlo como una tablita de salvación, para que mi marido no se vaya, para afianzar el matrimonio, para salvarnos, para que me mantengan. Número dos. Número tres, cuando vemos a nuestro hijo como síntoma de desamparo. Cuando llega el hijo, ¿qué voy a hacer ahora? Esto yo no lo pedí, necesito ayuda, como un síntoma de desamparo. Número cuatro, ver a mi hijo o a mi hija como si atacara mi estabilidad. Y específicamente esto sucede cuando los niños van desarrollando sus independencias. Cuando ya no depende del pañal, cuando ya no depende del tema de los esfínteres, cuando ya no depende de que el papá o la mamá lo lleve a la escuela, cuando se independiza de casa. Cuando normalmente los papás se anclan en ese estado de completa estabilidad, de que el hijo debe ser inamovible y no debe de moverse, esto a veces puede atacar la inestabilidad, bueno, personal, cuando se logra esta primera independencia. ¿Por qué? Porque no lo puedes controlar, porque deja de estar bajo tu control. Entonces el niño huye, se escapa, se sale, se orina en la cama y esto es lo que detona. No es tanto de que el niño se portara mal, sino más bien cuando yo como papá veo vulnerada mi estabilidad. Número cinco, ver a mi hijo como una proyección de mis propios ideales. Es decir, específicamente cuando entran a la escuela y comienzan a socializar. No seas tímida, no seas dejado, pégale a ese niño, contéstale a esa niña, tú deberías de hacer esto, tú no deberías de dejarte el otro. Ve a empezar a ver a los niños como una proyección de los propios ideales. Ahí se despierta el maltrato. Horrible, horrible, horrible. Y seis, cuando vemos a nuestros niños como un espejo. Es decir, maltrato lo insoportable de mí que veo en él. Si a mí me frustra, me saca de mis casillas, me rinche demasiado, grito demasiado drama y veo que mi hijo grita y llora y hace demasiado drama, se detona el maltrato buscando aniquilar, silenciar o anular aquello que no soporto de mí a través de él. Me decía hace poquito un audio uno de mis alumnos de Tarot Cuántico. Me di cuenta a través de los números del trabajo que hicimos con los números que yo puedo ayudar a mi hija a estudiar matemáticas. Entonces me llegó el mensaje. Esto es lo que tengo que vincularme con mi hija. Tengo que estar con ella. Y le respondo el mensaje. Es que no es tanto las matemáticas. Las matemáticas son el pretexto. El mensaje es en realidad comparte más tiempo con tu hija. En los niños tenemos la respuesta. Por ahí inclusive me escribían en los memes que subo de humor espiritual. Los memes de humor espiritual. Me ponía Anabel, me parece. Me decía, me encantan las bromas que subes. Mi hijo las entiende perfectamente. Claro, pues es que los hijos son la respuesta. Los niños traen toda la respuesta a esta velocidad de percepción que nosotros necesitamos. En ellos vamos a empezar a ver lo que necesitamos sanar nosotros como adultos. Pero ¿qué pasa cuando, bueno, se detona o se activa todo este tema del maltrato? Minimizamos o no utilizamos la respuesta. Abusados con eso. Los voy saludando y, pues bueno, quiero preguntarte. Verlos como objetos, verlos como salvación, verlos como síntomas de desamparo, verlos como si algo que atacara o vulnerara mi estabilidad, como la proyección de mis ideales o como mi espejo. ¿Te hacen sentido estas frases? ¿Te hacen sentido alguno de estos síntomas contigo, con tus hijos o con la crianza de tus padres? Chécalo. Empieza a analizarte porque el día de hoy vamos a hacer un ejercicio sistémico muy, muy bueno para sanar esta relación de maltrato que tengo con papá. Te va a ayudar un montón. Saludos, Buenos Aires, Argentina. Gracias, Héctor. Saludos, amigo. Aquí me dice Zoe. Justo cuando tu perspectiva cambia, no hay juicio hacia tus padres. Hay amor, agradecimiento y a veces mucho, mucho entendimiento. Yo, por ejemplo, agradecí cada situación no porque amar el maltrato. Claro, uno no ama el maltrato. Uno no ama la ausencia. Agradezco porque decido verlo como un modelo de no seguirlo. Y ahora vivo en amor, respeto y sobre todo en armonía con mis hijos. Aprendí y eso fue mi mayor bendición. Por ahí inclusive dicen que uno escoja a sus padres. Y hay corrientes, hay líneas que dicen, no, no es cierto, yo no pude haber escogido un papá que me maltratara. Pero es que recordarás, te acordarás de este esquemita, que yo te hablaba que cuando somos primer origen bajamos a nuestra experiencia primero como nuestro ser superior, nuestro doble cuántico y nos convertimos en una experiencia fija en nuestro plano físico, nosotros empezamos a descargar información. Pero llega un momento en que este plano llega a ser tan tan denso, la famosa Matrix, si llegaste a ver la película de Matrix, este plano llega a ser tan denso que no te acuerdas de esta información y piensas que todo se está gestando en este lugar. Entonces, obvio, el pensamiento, el ego te dice, yo no escogí un papá maltratador. ¿Cómo crees? En mi sano juicio nunca lo hubiera elegido. Pero en propósito del alma, en el propósito de este, mi doble cuántico con respecto a mi origen, sí. Y eso es justamente la labor de sanación, empezar a trascender dichas experiencias. ¿Cómo vamos hasta aquí chicos? ¿Está siendo claro? ¿Lo vamos comprendiendo muy bien? Porque ya vamos a pasar a los puntos. Son siete puntos que nos van a ayudar a sanar el maltrato de papá y por consiguiente el miedo a relacionarnos, el miedo hacia otros hombres, el miedo a relacionarme con el trabajo, temas con conflictos de autoridad con respecto a los jefes, por ejemplo, en el trabajo. ¿Cómo vamos chicos? ¿Está siendo claro? Platícame. ¿Te está gustando el tema? ¿Está siendo claro para ti? Regálame un corazoncito, un like en lo que me hidrato. Por cierto, quienes ya hayan estado en los cursos ya saben que tienen que tomar minerales, tomen agua mineralizada, háganse un suerito, beban agua con electrolitos, esto les va a mantener pero a tope, les va a ayudar a curarse un montón de enfermedades. Me dice Zoe, desafortunadamente lo peor que tiene un ser adulto es no despertar en plena conciencia y justo se repiten los patrones, justo lo que decía al principio. Quien no conoce la historia está condenado a repetirla y es tan cierto, si no identificamos cuál y cómo ha sido el año que hemos recibido a nuestros padres, lo repetiremos en nuestras propias historias. Excelente clase, en esta noche aprendamos mucho. Primero Dios, espero que así sea Zoe, muchas gracias. Ros Monarrés, gracias por estar aquí, bienvenida. Valeria, muchas gracias por estar aquí. Cristi, que estoy viendo ahí tus corazoncitos. Vamos a poderlo sanar, vamos a empezar a entrar ya en materia. Son siete puntos, son siete aspectos que nosotros podemos empezar a desarrollar para sanar el maltrato y empezar a limpiarnos de esa percepción de un papa maltratador. Número uno es reconocer el abuso, reconocer el abuso. Voy a intentar escribir al revés porque les digo que en la cámara con ustedes les sale al revés, entonces estoy haciendo un reto. Sí, sí sale. Número uno, abuso. Reconocer el abuso, ¿por qué? Porque a veces queremos sanar pero sin tocar la herida, sin tocar el síntoma, sin observar y si no somos capaces de reconocer el tamaño, la forma que ha tenido este abuso en mi vida, entonces sencillamente pues no vamos a poder entrar. Número uno es reconocer, identificar el problema, identificar que existe. Hay que identificar que existe el problema y tratarlo de ver de una forma objetiva como parte de la educación que recibió tu papá para comprender, identificar que todo ese círculo, ese patrón está en distorsión, que hay algo que está haciendo daño. Es decir, es importante no evadir o enterrar las emociones negativas, pues como OJITA Express, como tú ya lo sabes, somatizamos las emociones, las transformamos en distorsión y entonces éstas se reflejan en nuestro cuerpo en enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? Un rencor, una ira, un odio se puede convertir en un cáncer de páncreas, en un cáncer de estómago, en un cáncer de colon, en un cáncer de pulmones, en insuficiencias. Es decir, puede derivarse en muchísimos problemas cuando somatizamos las emociones. Entonces, lo primero es reconocer que existe un problema y tratar de no enterrarlas. ¿Sale? Número dos, reconocer la situación de estrés y pedir ayuda. ¿Por qué? Yo te decía que... Sí, creo que está muy bien el 2. Ok. Es... 3. Sí, sí salió bien. No escribo normalmente así, les digo que como está al revés la cámara, estoy tratando de escribir al revés para que para ti te aparezca el derecho. Reconocer la situación de estrés. Como ahorita te comentaba, ¿cuáles son aquellas cosas que despiertan que el papá active el maltrato hacia el hijo, no? Desde que lo veas como tu objeto, desde que te proyectes tus propios ideales y planes con él, desde que sientas vulnerada a tu estabilidad. Hay que detectar esto porque el abuso cambia según las circunstancias. Pero casi siempre es en situaciones de estrés cuando el abuso se activa. Es una forma integrada, es una forma ya muy inconsciente que nosotros expresamos el enojo, expresamos el dolor, porque se deriva de una respuesta intuitiva, una... instintiva, perdón, no es intuitiva, es una respuesta instintiva. Y muchas veces, pues bueno, una persona que ha reconocido el abuso responde ante una situación estresante con violencia, con gritos o humillaciones, tanto para sí mismo como para los demás. Entonces aquí yo te quiero pedir que hagas un paréntesis y observes. ¿Cuántas veces tú o tus padres o conoces algún hermano o alguien querido que ante una situación de estrés desate violencia, empiece a relacionarse a través de los gritos o con humillaciones? Para sí mismo o para otra persona. Hay que detectar esos puntos. Para resolver esto es necesario pedir ayuda, es necesario levantar la mano y decir, viejo, vieja, ayúdame cuando me empiece a descontrolar, tómame y haz que cuente hasta 10. Hay que hablar con los amigos, con la pareja y lo más recomendable es poderlo hacer ciertamente en un espacio de contención adecuado, con un terapeuta, con un psicólogo, con alguien que te pueda dar la contención adecuada y profesional para poderte relajar y aprender a relajarte en momentos de estrés y evitar estallar el estrés sobre de alguien. Hay que darnos cuenta muchísimo dónde están esas situaciones de estrés. Yo te podría casi firmar y asegurar que todas estas personitas que marcharon, que hicieron agravios, que maltrataron hombres, que destruyeron monumentos, son chicas que también han vivido maltrato en su familia. Te lo puedo casi asegurar o que tienen situaciones de estrés, que estallan, en donde estallan, no lo gestionan. Date cuenta de las caras de la misma moneda. Hubo mucha gente que marchó el día de ayer, pero mucha gente no hizo desmanes, no rayó monumentos, no gritó, simplemente fue en la conciencia de una lucha justa, de una lucha sana, buscando un lugar. Fíjense muy bien en esas diferencias. Entonces, pues bueno, es necesario levantar la mano y pedir ayuda, pero ojo, fíjense con quién les digo. Pedir ayuda con el novio, con la pareja, con los amigos, con los seres queridos. No al gobierno. No al gobierno. Y perdón, yo sé que esto puede sonar muy conspiranoico, pero el gobierno no va a hacer nada por ti. Téngalo en cuenta. Ningún gobierno de ningún país. No estoy hablando específicamente de nosotros mexicanos. Hay gente de Colombia, gente de Argentina, gente linda de Perú, gente que tenemos de Chicago, Estados Unidos y España. En todos los países siempre hay quejas del gobierno. Entonces, no esperes que el gobierno venga a resolverte algo que puedes tú sanar o resolver desde casa. ¿Sale? Punto número 3. Establece una distancia sana con la generación anterior. Distancia. Distancia sana. La vamos a dejar así. Distancia sana. Mantén una distancia sana con la generación anterior. Es decir, con aquellos que fueron quienes me agraviaron, quienes fueron mis maltratadores, necesitamos poner una distancia. Y fíjate que dice Hellinger, justamente, creador de las constelaciones y de la frase que te comparte al principio, estamos siempre ligados a nuestro padre, a nuestra madre y a nuestro transgeneracional. Es decir, tú eres una conciencia individuada. Este soy yo. Bueno, lo puse al revés. Este soy yo. Pero aquí está mamá, aquí está papá, aquí están mis hermanos, aquí están mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, la información genética, la información cuántica. Aquí está toda la información. Es el campo morfogenético. Se le conoce como campos morfogenéticos. Y aquí se encuentra todo en absoluto la información del sistema familiar. Por ello es de que por mucho que tú te alejes de la familia o tengas algunos distanciamientos, siempre vas a ver cosas parecidas en ti o en tus hijos, de ti o de tus abuelos. Esto es algo completamente natural. Entonces dice Hellinger, no hay forma de deshacerse como tal de esta información. Lo que cambia es la forma en cómo la vamos a ver. Lo que cambia no es la información. Tú no vas a cambiar el maltrato. Tú no vas a cambiar el hecho de que papá te pegaba. Lo que vas a cambiar es la forma de ver esa experiencia de maltrato, el cambio de percepción. Entonces, resignificar, tomar desde una nueva mirada lo que de ellos nos viene es el famoso cambio de percepción que yo te he hablado tanto y del cual hemos llegado muchas veces también en las angeloterapias. Por eso es que me gusta mucho la angeloterapia. Es un modo de trabajo muy, muy, muy completo. Y fíjate, quise completar aquí con una frase de un curso de milagros. Un curso de milagros dice, nunca estoy disgustado por la razón que creo. Nunca estoy disgustado por la razón que creo. Ponte a pensar en esa frase. Es decir, la percepción que yo le doy a mi experiencia es lo que mi mente va a determinar como real. Si yo sigo considerando la experiencia de maltrato como algo que tengo que aferrarme, no soltar, condenar, dirigir, intencionar en contra de mi padre y en contra de los hombres, entonces no estoy llegando al cambio de percepción. Sigo tomando esa experiencia como algo real en mi presente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dale la vuelta, girarlo desde el amor. Entonces, esto implica mirar la experiencia desde el extremo opuesto, como te decía, desde el amor, no desde el miedo. Pero para llegar al cambio de percepción, muchas veces, para llegar a este cambio, esta resignificación, es necesario tomar esto, distancia física, emocional, con el maltratador. A veces es necesario y no te convierte en un mal hijo, no te convierte en una mala hija. De verdad, una mala hija. Por ahí dicen, no estás obligado a querer a tus padres, tampoco estás obligado a respetarlos si no se ganaron tu respeto y sobre todo si tus padres fueron tóxicos. Pero sí, estás obligado a darle su lugar. Darle su lugar como tu padre, como tu madre, como sea que hayan sido. Como sea que hayan sido, si estás obligado, cuando menos, a honrarlos. Si tus padres han ganado el respeto, respétalos. Y si tus padres han ganado el amor, ámalos. Y ámalos incondicionalmente. ¿Sale? Número 4. Desarrolla autorreferencia. Vamos bien hasta aquí, chicos. Desarrollar autorreferencia. Voy a intentar anotarla. Autorreferencia. Autorreferencia. ¿Sale? Seguramente, cuando estemos sanando este tipo de situaciones, y te lo comparto porque también igual personalmente en algún momento yo me dejé maltratar, te vas a equivocar en el camino. Bueno, seguramente te vas a equivocar en el camino y vas a encontrar nuevos maltratadores que quieran reforzar la creencia anterior. Entonces, ¿qué va a pasar? A través de un jefe, a través de una pareja, una persona de poder o inclusive tu hijo. Abusado o abusada con ello, permítete analizarte, generar autorreferencia en esas situaciones y antes de reaccionar, observa qué es lo que está detonando tu estrés. Se parece mucho a los puntos anteriores. Observa qué es lo que está detonando tu estrés. ¿Qué te despierta? ¿Qué te detona? Eso se llama autorreferencia e inteligencia emocional. Eso te va a ayudar muchísimo a regular el tema de maltrato contigo mismo, contigo misma y con la otra persona. De esta manera actúas desde la conciencia y evitas el maltrato. Es decir, cuando tú generas autorreferencia, te vas dando cuenta lo que sí permites, lo que no permites, tus negociables, tus no negociables de tal manera que cada vez vas a permitir menos que pasen por encima de ti. Lo que yo les decía del ejemplo que platiqué con esta persona de AA, que les enseñan a los niños a decir, no te tengo miedo. Eso es autorreferencia. Conocer la situación y la emoción que estoy viviendo, pero poder expresar de una forma más potente. No te tengo miedo. Entonces, cuando tú, niño, confrontas a un adulto en una situación de miedo, en una situación, perdón, de maltrato y específicamente de abuso sexual, si tú le dices al maltratador o al abusador, voy a hablar con mis papás, no te tengo miedo. En ese momento, desarmas. De verdad que desarmas mucho. Envalentonas mucho al niño y le permites generar esta autorreferencia. Cuidemos mucho eso. Cuidemos mucho a nuestros niños. Número cinco. Celebra el éxito cada vez que puedas y cada vez que llegue. Y tú vas a decir, ¿esto qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver con el tema del maltrato? Claro que tiene que ver. Tienen absoluto todo lo que tiene que ver. ¿Por qué? Porque necesitas desmantelar el programa anterior de maltrato y generar uno nuevo. Yo siempre les digo, ¿cómo sostienes la sanación a lo largo de los años, a lo largo del tiempo? A través de hábitos. A través de hábitos. Si tú no sostienes la sanación a través de hábitos, la sanación se cae. Se convierte en una mera experiencia positiva, muy rica, muy bonita, un placebo. Y de ahí no echa raíces. Por ello, necesitamos reforzar con hábitos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Celebrar cada triunfo, cada éxito que tú tengas en este camino de sanación. ¿Qué quiere decir esto? Cualquier éxito que consigas, donde tú te des tu valor, donde encuentres tu estado de paz, celébralo. Cada vez que encuentres tu estado de paz o cada vez que tú te encuentres en un estado donde adquiriste tu valor, te sentiste muy bien, pusiste el límite, pusiste el freno adecuado, celébralo. Te vas a celebrarlo. ¿Por qué? Es una forma de compensarte tu sanación. Y además, ayuda a sanar tu pasado y liberar esas programaciones en el futuro. ¿Por qué? Porque el universo, y esto es principio de abundancia, el universo dice sí a todas aquellas cosas a las que le estoy respondiendo. Si yo le digo al universo, sí, estoy celebrando que pude poner límites, estoy celebrando que pude expresarme de manera adecuada, el universo te va a mandar más de eso. Más de autorreferencia, más de valor, más de merecimiento, más de paz. Por ello es importante cuidar las palabras. Yéndome un poco a temas de abundancia, si tú le dices al universo, ay, pues bien, me fue bien, pues ahí me gané unos pesitos. Si te haces todo chiquito cuando te fue en un éxito, en un negocio muy bueno, ay, pues ahí voy y la llevo. Eso es lo que te va a mandar el universo. Eso es lo que el universo entiende que tú quieres. Entonces, cada vez que recibas algo bueno, algo positivo, celébralo. Y en este camino de sanación, es referente al autoconocimiento, a la capacidad de poner límites. ¿Sale? 6. 6. Ya estamos por terminar. 6. ¿Ok? Aceptar a los padres. ¿Vamos bien, chicos? Aceptar a los padres y honrar la vida que te dieron. Aceptar a los padres y honrar la vida que te dieron. ¿Por qué? Porque al soltar la carga del juicio ante tus padres, estarás libre para contener con fuerza toda la energía de amor, toda energía de vida, que al final de ellos te viene. De esta forma puedes dirigirte hacia tu vida de nuevas formas. Esto te lo voy a esquematizar ahorita, para que te quede claro. Y finalmente, número 7. Hacerte cargo. Hacerte cargo. Hacerte cargo de ti. Conviértete en una persona de verdad completamente enfocada y asidua de generar experiencias positivas. De generar situaciones en las que te alimentes sanamente, en las situaciones donde desarrolles inteligencia financiera, donde gestiones tus emociones, donde generes contacto con tu espíritu. Es decir, conviértete en un asiduo generador de realidad. No nada más te consumas la realidad. Genera nueva realidad. Esta es una nueva forma de replantear o reprogramar tus patrones limitantes, todos aquellos que, como ya vimos, heredamos, para vivir en plenitud tu destino y lo aquello que quieres lograr. Recuerda, y esta es una frase con la que quiero empezar a cerrar, siempre podrás reescribir tu historia sanando a tu niño interior. Siempre puedes reescribir tu historia sanando a tu niño interior, porque todos tenemos derecho a una infancia feliz. Todos tenemos derecho a una infancia feliz. Entonces, ¿cómo podemos empezar a sanar el maltrato de papá? Número uno, o de los padres en general. Número uno, reconocer el abuso, reconocer que hay un problema. Número dos, detectar las situaciones de estrés que despiertan o detonan mi propia violencia. Número tres, colocar una distancia sana con los padres o con el maltratador en dado caso de que, bueno, pues viva cerca de nosotros. Número cuatro, generar autorreferencias. Es decir, conócete, desarrolla valores para que sepas en qué momento poner los límites. Cinco, celebra cada vez que tengas un logro respecto a esta autorreferencia. Número seis, aceptar a tus padres. No los tienes que querer a fuerzas, no los tienes que respetar a fuerzas. Si se lo han ganado, qué bueno, pero si no, sí estás llamado a honrarlos como la semilla que te dio la vida. Honrar a los padres, con eso basta. Si además los amas, los aceptas, los quieres y los respetas, ya tienes el camino mucho más amplio. Pero cuando menos tenemos que aceptar que fueron los padres que nos tocaron. Y número siete, hacerse cargo de la propia vida. Hacerse cargo de uno. ¿Sale? Aquí los voy leyendo. Hola Paco, saludos hasta Tijuana. Irma García, buenas noches. Un abrazo podría sanar nuestras relaciones. Claro, un abrazo puede sanar relaciones. No sabes los efectos terapéuticos que tiene un abrazo. Inclusive se dice que necesitamos alrededor de 20 abrazos al día para generar la bioquímica que el cuerpo requiere para la felicidad. Necesitamos alrededor de 20 abrazos. Pero no nada más así. Bien dados. Abrazos de corazón a corazón. Abrazos bien dados. ¿Para qué me dices Zoe? Wow, está un poquito extenso. En mi vida he visto dos veces a mi padre biológico. Varias ocasiones he soñado que me busca, le doy un órgano. Es muy fuerte y me llamarás loca, pero en estos sueños lo hago con gusto. Muy adentro de mí hay una curiosidad justo de verlo, de conocerlo, de convivir. A estas alturas de mi vida es y será bueno buscarlo o lo dejo así. Número dos, el sobrepeso tiene que ver con la figura paterna. Ok, voy respondiendo un poquito sus dudas. A estas alturas es conveniente buscarlo. Pues mira, punto número cuatro, autorreferencia. Si estás como anticipado o preparada para el tipo de respuesta que puedas recibir de tu papá, adelante ve. Pero si tú quieres ir a ver por este gusto, este morbo de verlo y que tal vez tu papá no te reciba bien y no te sientas lista para ese tipo de respuesta, pues mejor no vayas. O sea, analízate un poquito todos los escenarios posibles. Y el sobrepeso, el sobrepeso es multifactorial. Puede ser desde temas de maltrato, puede ser me necesito proteger, puede ser desde necesito que me vean y genero más tejido. Depende de cada caso, pero la obesidad tiene muchísimas factores que pueden detonar, ¿sale? Saludos hasta Puebla, Marisol, Gina, saludos Jalisco, gracias paisanos por estar aquí. Les voy a hacer un esquemita para que nos quede mucho más claro el trabajo que vamos a hacer ahorita con la meditación. Esta es la fuente de vida. Lo vamos a ver de abajo hacia arriba, ¿sale? Esta es la fuente de vida. Dios, vida, origen, universo, como le quieras llamar. La vida, sí, lo voy a poner así para que ustedes les quede a la derecha papá y a la izquierda mamá, ¿ok? La fuente de vida nos llega por dos vías, por la vía de mamá y la vía de papá. En tu caso tú lo vas a ver a la derecha y es correcto. Primero se pone el cuadrito y luego el circulito. Papá es este y mamá es esta. La vida nos llega a través de ellos. Por ello es de que siempre cuando honramos la semilla, honramos la vida. Por ello es que al estar en paz con los papás, estamos en paz con la vida. Si la vida, lo voy a poner aquí, implica todo. Implica amor, implica dinero, implica éxito, implica desarrollo. Cuando yo tengo una distorsión con alguno de ellos dos, automáticamente esta fuente se ve lastimada y no llega a mi vida, no se puede desarrollar. Resulta que, pues bueno, víctimas de maltrato. Vamos a colocar aquí lo que nuestros padres nos dieron. Específicamente hoy hablamos del maltrato de papá, pero en general el tema pues bueno, se amplía tanto por si fuera un mamá o papá, ¿no? Si tú eres hombre, imagínate que eres este azulito y si eres mujer, imagínate que eres esta rosita, estos marcadores chiquititos. Si te das cuenta, los voy a voltear, son marcadores, un poco más pequeños porque somos los hijos, referentes a los hijos, somos más pequeñitos con respecto a los padres. Ellos siempre van a ser los grandes. Entonces, obviamente, nos llega esta información de maltrato de los papás. Este es el caminito del cual nosotros hemos adquirido los patrones, la experiencia, la percepción de nuestros padres a través de este marcador que representa el maltrato. Y luego tú dices, pues es que yo quiero ver a mi éxito, a mi propio destino, a mi propia realización, quiero mi propia pareja, quiero ganar más dinero, quiero vivir en un mejor lugar, que esto va a representar tu destino, tu pasión, tu mirada, tu guía, tu nuevo lugar, ¿no? Tomar tu lugar. Pero ¿qué es lo que sucede, amigos? Cuando tú estás viviendo en distorsión, mirando a través del maltrato a papá o a través del maltrato a mamá, no seremos capaces de tomar con fuerza esto que responde a este. Por eso son dos corazones. Esta es la vida en general, la vida global, el origen, el conocimiento, la semilla, la madre naturaleza. Y este viene a ser como una pequeña representación, un poquitito, de todo esto, de todo este concepto que es la vida. Este pequeñito, este poquitito es demasiado, es muy grande para nosotros porque en realidad representa nuestro propio destino, nuestros dones y talentos, todo aquello en lo que estamos llamados a hacer. Pero no podemos girarnos y darnos la vista hacia aquel destino que nosotros anhelamos si nos seguimos vinculando desde el maltrato hacia los papás. Entonces, te lo voy a dibujar. Esto es como un gran embudo. Si la vida me viene de mis padres y en la vida hay maltrato, yo no tengo la fuerza para voltear hacia este destino. Me falta fuerza. Necesito resignificar. A ver, lo voy a volver a poner. No tengo la fuerza. No puedo llegar. Necesito entonces limpiar y resignificar aquí con una nueva mirada. Este es un ojito, ¿eh? Mirar aquí con una nueva mirada la relación que tengo con papá y con mamá. Por ello es que es tan importante en este momento de hacer ejercicios constelacionales cómo limpiamos esta percepción de maltrato para que podamos tomar con fuerza nuestro destino. Bueno, ¿cómo ven chicos? ¿Quieren hacerlo? Hacemos el ejercicio, hacemos nuestra meditación. ¿Les parece que podamos comenzar? Es un ejercicio relativamente fuerte. Lo vamos a hacer con el tema de papá, cómo sanar el maltrato de papá. Y nos va a ayudar muchísimo. De verdad que hoy en la noche vas a terminar con una mirada distinta. Y te recomiendo que si ya lo has vivido o has estado trabajando fuertemente en el tema de sanar el maltrato de papá, lo hagas varias veces, hagas varias veces este ejercicio. Entonces los voy leyendo chicos, los voy leyendo. Los voy leyendo para que podamos comenzar con nuestra meditación. Así queda más claro, ¿no? Cuando resignificamos nuestro pasado, quitamos el lastre, el maltrato, podemos entonces voltear y tomar fuerza para obtener nuestro destino, para llegar hacia él. Y no estar repitiendo los patrones con los cuales vinieron nuestros papás de origen. ¿Sale? Muy bien, aquí me dicen, sí, tía Hortencia, buenas noches, Marisol, saludos, Lulis, gracias, Cristi, gracias, Jimenita, gracias por estar aquí. Muchas gracias por sus corazoncitos, muchas gracias por compartir este video. Comenzamos con nuestra meditación, ¿les parece bien? Vas a colocarte en una posición cómoda, colócate en una posición cómoda, cierra tus ojos, pon tu espalda derechita, respira profundo tres veces, inhala por la nariz, exhala por tu boca, procura que tu espalda esté derecha, tus hombros relajados, sin cruzar brazos ni piernas, tu barbilla perfectamente paralela al piso. Trata de llevar toda tu respiración hacia el pecho. Sé consciente de la cantidad de aire que entra y que sale de tu cuerpo y cómo se infla tu pecho y tu pancita cuando introduces el aire. Ve relajando tu cuerpo, suelta tus músculos, suelta la tensión de los hombros, de la mandíbula, de la espalda, simplemente entrégate a este ejercicio. Con tu mente vas a proyectar la imagen de tu papá. De ser posible, observa esta imagen de tu papá en el momento en que recuerdes el maltrato. No importa la edad, no importa en qué edad te veas tú o lo veas a él. Simplemente observa esta imagen de papá, colócalo enfrente de ti. Lleva tus manos al corazón, lleva las manos a tu pecho. Y vas a repetir estas palabras para tus adentros o de ser posible en voz baja para que te escuches. Papá, gracias por la vida que me diste. Ahora entiendo que tú también fuiste maltratado y que no pudo haber algo diferente para mí. Asumo que este maltrato ha formado parte de mi historia. Aún me duele. Sé que fue muy grave. Por ello, te entrego este dolor. Este maltrato te pertenece. Te lo entrego confiando en que sabrás qué hacer con él. Pues tú eres el grande y yo el pequeño o la pequeña. Yo solo soy tu hijo. Yo solo soy tu hija. Respira profundo y escucha estas palabras de tu padre. Estas palabras trata de escucharlas en voz de tu papá. Hija, hijo, no pude hacerlo mejor y asumo mi responsabilidad. Tú eres mi hijo, mi hija, mi pequeño, mi pequeña. Y por ello te libero de todo este peso. Lo siento. Lo siento. Lo siento. respira profundo, conecta con tu corazón y le vas a decir a tu papá estas palabras. Por encima de todo me permito ver. te acepto como mi padre y honro tu destino. Permitiéndome vivir el mío en plenitud. Si así lo decido, ahora puedo tratarme de otra manera. te libero y me libero de esto. y respira profundo. Observa los cambios que puedas empezar a experimentar en tu cuerpo. ¿Qué sientes cuando expresas estas palabras? ¿Qué se mueve en ti? ¿Qué te duele? ¿Qué cosquillea? ¿Qué se siente? Por encima de todo me permito ver. Te acepto como mi padre y honro tu destino. Permitiéndome vivir el mío en plenitud. Si así lo decido, ahora puedo tratarme de otra manera. Te libero y me libero de esto. Inhala profundo y exhala haciendo un sonido audible. Hazlo un par de veces más. Inhala profundo. Retén el aire y exhala audiblemente. Una vez más, haz esta inhalación. Retén el aire y suéltalo audiblemente para que te escuches. Siente como el cuerpo se relaja. Baja tus manitas. Empieza a abrir y cerrar los dedos. Gira tu cabello, tu cabeza, tu cuello, perdón. Acomódate y cuando te sientas listo, te sientas lista, lentamente abres tus ojos. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten, chicos? ¿Cómo se sienten? De repente mucho calor, ¿no? Empezó a incrementar el calor. Ahorita que hicimos este movimiento sistémico, lo hicimos en la mente, es un movimiento constelacional, donde al mirar a papá y a mamá, voy a voltar el mío porque soy niño, donde lo que estamos haciendo es resignificar este maltrato de papá y se lo entregamos a él. asumiendo que como papá es el grande, sabrá qué hacer con él y es parte de su destino. Muchas veces esta frase cuesta mucho trabajo decirla en constelaciones o en el trabajo terapéutico porque nosotros como hijos queremos salvar todo el tiempo a nuestros papás. Sin embargo, también esto nos coloca en una posición de adultos. El poder decir papá, mamá, respeto tu destino, lo honro y asumo el mío, me permito vivir el mío. Es una frase fuerte, ciertamente, pero nos coloca en el orden correcto sin querer estar distorsionando los destinos de otras personas. ¿Sale? Por aquí me dicen Ok, mil gracias por todo, Mike, me encantaría, estoy lista. Sí, mil gracias, hermosa explicación. Súper bien, me dio un poco de frío cuando quité mis manos de mi corazón. Bueno, es natural. Me dio tristeza, me dieron ganas de llorar y de pronto sentí que conecté con el abandono. Acuérdense, los padres ausentes es una forma de maltrato cuando el papá está pero no está. Entonces, te felicito, mena, qué valiente que lo compartas aquí en el grupo y sobre todo, pues bueno, si ya te está conectando con huella de abandono, con herida de abandono, es necesario trabajarla. Es necesario trabajarla a lo mejor un poco más a profundidad para respetar el destino de ambos y que tú puedas liberarte desde una nueva percepción tu vínculo con papá. ¿Sale? Me encantó, gracias, ya ni estén viendo el video, Cristi, primero calor y luego frío, mil mil gracias, se me salieron unas lágrimas, es normal, de hecho se me andaba quebrando la voz a mí también. Gracias, Carlota, linda meditación, muchas gracias, Telma, gracias por estar aquí chicos. ¿Les gustó? ¿Les gustó el ejercicio? ¿Les gustó nuestra nueva masterclass? Por ahí supe que les gusta mucho este formato donde estoy aquí como en pizarroncito, entonces pues bueno, considero que este tipo de temas son muy buenos explicarlos con los marcadores, estos son los que ocupo dentro de la de la atrapia de constelaciones familiares. ¿Cómo trabajas el abandono? Hay que descodificarlo, Erika, hay que trabajar en ello puntualmente para ver cuál fue tu percepción de abandono y poder resignificar desde el pasado, es un trabajo más personal el tema de abandono, pero esto te puede ayudar muchísimo para ir avanzando, ¿vale? Chicos, quiero compartirles cuatro avisos parroquiales, esto es importante, quédense por favor, quédense por favor, meditación para principiantes, es el taller online que voy a dar este domingo, últimos días de inscripción, domingo 15 de marzo, el taller de meditación para principiantes, si tú te has encontrado en situaciones de estrés que no puedes gestionar, este taller es tu oportunidad, inscríbete, este taller es la neta, meditación para principiantes lo voy a dar este domingo de manera online, desde México, para cualquier parte del mundo. Número dos, taller Tao sexual del hombre con Isaí Flores, el 28 de marzo, de manera presencial para caballeros, les he estado platicando, bueno, les platicamos del Tao de la energía sexual, cómo mantener elecciones firmes, cómo trabajar la energía, hacer los cortes energéticos con las parejas sexuales, es información vital y muy muy importante que nosotros como hombres también tenemos que tomar en cuenta, porque se habla mucho de sanación de la mujer, sanación del útero, sanación del linaje, pero nosotros, ¿qué? nuestra energía también es importante, entonces vamos a trabajarlo a través del taller Tao sexual del hombre con mi colega Isaí Flores, el 28 de marzo, vamos a tener el miércoles 25 de marzo para quienes puedan, entre semana, entre semana, miércoles 25 de marzo y miércoles 1 de abril, un nuevo curso, un nuevo curso que estoy desarrollando que he titulado curso de prosperidad espiritual, vamos a revisar cuáles son las leyes de la abundancia que nos permiten, nos desvinculan, mejor dicho, conectarnos con la vida, que nos dejan desconectaditos con la vida, es un curso que tiene mucho del trabajo de mentalidad abundancia, pero está más enfocado al trabajo espiritual, entonces yo te espero el próximo miércoles 25 de marzo y miércoles 1 de abril es de dos sesiones, es de dos miércoles, curso de prosperidad espiritual, avísame si te interesa porque lo están gestionando desde otra escuela, entonces los datos de inscripciones con ellos, ¿vale? Y finalmente, bueno, domingo 19 de abril de manera presencial Ciudad de México, el taller Sana tu árbol familiar sexta edición, este taller hace ejercicios muy similares a estos, muy parecido a lo que acabamos de hacer, lo hacemos con los marcadores en el piso, los marcadores grandes, los Pacmans, le llamo, y trabajamos con ellos la sanación del árbol transgeneracional, vas a poder cortar tus lazos con el doble, vas a poder resignificar tu papel dentro de tu sistema familiar, sanar tu relación con mamá y con papá, vas a tener herramientas de extracción de recursos positivos para sanar tu árbol, bueno, es un taller imperdible, te va a gustar muchísimo, domingo 19 de abril está el taller Sana tu árbol familiar, Ciudad de México, ahí en Clavería donde doy mis talleres, ¿sale? Carlota, claro que sí, les voy a pasar la información para todos, anótenme aquí cuál te interesa, si te interesa el de meditación que es este domingo, es online, si te interesa el de Tao sexual del hombre para vincularte con Isaí Flores, si te interesa el de prosperidad espiritual, Ciudad de México, anótenme aquí para pasarles la información y finalmente, domingo 19 de abril, taller Sana tu árbol familiar, Sexta Edición, todos los talleres están en mi página www.mikearian.com para que consulten la información desde mi portal y pues, nos vemos el próximo martes, les agradezco muchísimo que hayan estado aquí, gracias, gracias a Nabel, buenas noches, por aquí me dicen, fue extraño, sentía calor en mi cuerpo, pero sentía que un aire frío me daba en la nariz, gracias por la experiencia, hubo contraste, fíjense, se dan cuenta que hubo contraste de energías, calor y frío, calor y frío, interesante ver en qué momento lo sentimos, ok, me interesa, Yanistén me manda corazoncitos, estoy sudando, tengo calor, normalmente no sudo, estoy aguitada, reina, obsérvate mucho, obsérvate mucho, conecta, qué es lo que te hizo sentir el momento de devolverle esto a papá, porque a veces estamos tan anclados en nuestro papel de víctima que sí, queremos que nos vaya bien, pero nos abrazamos del maltrato, del abandono y no lo soltamos porque es lo que nos ha dado identidad, entonces observa si no hay alguna resistencia al devolver esto a papá, sale, mil gracias amigo, muchas gracias, Dios te bendice, gracias Shirley, gracias, me encantó, gracias Claudia Lorena, es la misma para mamá, así es Gina, nada más cambias mamá por papá, por mamá, gracias Mike, tú eres la mejor, Jime, gracias, súper excelente, ok, linda meditación, gracias por esto, bonita noche, ya puedes mandar los cursos por inbox, chicos, los cursos están en www.mikearian.com, métanse por favor, dense un clavado en mi página, están todos los cursos con los precios promocionales y si te interesa alguno en particular, anótame cuál te interesa y te mando la información, ¿sale? Gracias Paco, esta nueva forma de Masterclass está muy padre, te agradezco como siempre, más consciente de estos temas, prepara, gracias, muchas gracias, los preparo con mucho cariño, los quiero mucho chicos, nos vemos, el de prosperidad horario va a ser de nueve y media a una y media, son dos sesiones, son ocho horas efectivas de trabajo en dos miércoles, ¿sale? para que se lancen, cuídense mucho chicos, les mando un fuerte abrazo, los quiero mucho, nos vemos el próximo martes, cafecito de conciencia, compartan este video, suscríbanse, bye.